Princesita de Yungay, para ella el aplauso, viene al escenario acompañado de nuestra alcaldesa de Lima, Susana Villarán, el aplauso para ellas. Vamos adelante señoras, por favor. ¿Dónde están los aplausos? Señora Susana, bienvenida. Es una alegría estar esta noche aquí en la Plaza de Armas. Es la primera vez que celebramos el Día de la Canción Andina en la Plaza de Armas de Lima. Y es una alegría y un orgullo hacerlo con una mujer tan maravillosa como esta mujer que representa lo mejor de la canción andina. Por eso están a tu lado, princesita, me honra. Un aplauso para ella y un aplauso para la canción andina. Y decirles que nosotros, desde el año 2006, en que en el gobierno de Alejandro Toledo se da el decreto que instituye el Día de la Canción Andina, nunca lo habíamos celebrado en la Plaza de Armas. Nunca lo habíamos celebrado con un rosario maravilloso como el que hoy día estamos presentando para que todos ustedes, todas las familias, lo disfruten, lo gocen y sientan que nuestra raíz andina nos llena de orgullo a todos nosotros. Que es orgullo la raíz andina, que tenemos todas las sangres, como decía José María Arguedas. Gracias a todos ustedes por venir a nuestra plaza. Gracias, muchas gracias. Y gracias a ti también y a todos ustedes. Sigamos, escuchemos. Deleítanos con tu música. Muchas gracias, un momentito, señora alcaldesa. Quisiera decirle esas palabras. Muchísimas gracias en nombre de todas mis compañeras artistas, que nosotros nos hemos dedicado más de 50 años cantando la música andina. Por vez primera, queremos, hemos deseado siempre de tener esta reunión con todos ustedes, porque 95% son provincianos, ¿sí o no? ¡Sí! Gracias, señora alcaldesa, y a todo el equipo que han trabajado para que se lleve a cabo esta reunión, digo una reunión familiar, una reunión de camaradería, una reunión de amistad de paisanos, que son ustedes y nosotros. Y con mucho cariño para todos ustedes, les voy a cantar, pero antes mis agradecimientos a usted, señora alcaldesa. Ojalá que todos los años se festeje como ahora. Muchas gracias. Tiene que ser así. Muchas gracias. Que nadie, que nadie, nunca más les quite la plaza de armas el 15 de junio, ¿sí o no? Un aplauso para eso. Gracias a ti. Gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez más, yo pienso que los ancallinos deben sentirse muy orgullosos con la presencia de esta gran mujer ancallina, desde el callejón de Guaylas, exactamente. Yungay, que en alguna oportunidad fue golpeado por la naturaleza ya en el año 70. Ustedes conocen mucho de eso, pero ella nos sigue dando alegrías. Los dejo con nuestra princesita de Yungay. ¡El aplauso! Oro, plaza, cobre y petróleo. Un de cerros y grandes negros, yo soy bien peruana. Yungay. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todos me dicen, todos me cuentan que eres santa Todos me dicen, todos me cuentan que eres santa Todos me dicen, todos me cuentan que eres santa ¡Vamos! ¡Muyas alegría! ¡Vamos! ¡Muyas alegría! ¡Muyas alegría! ¡Vamos! Si tú nos corrientes o traicionero, es santa Si tú nos corrientes o traicionero, es santa Yo te escucho, te escucho, te escucho, te escucho ¡Muyas alegría! ¡Vamos! Póquete, póquete, pón, puta póquete Monacuichá, pón, puta, ay, que aquí y y y y y y y Guaynos de tu tierra, guaynos de mi tierra, guaynos de tu juventud. Guaynos de tus padres, estoy cantándoles con mucho respeto y cariño para todos ustedes, por si acaso. Ahora nos toca cantar. ¿Zorro, zorro? Ah, me dicen que el primer amor. ¿Ustedes han tenido su primer amor, sí o no? ¿Lo han olvidado o no? No, no es cierto. Todo se puede olvidar, menos el primer amor. Por mal o por bueno, siempre nos recordamos. Vamos, maestros. Con alegría. Todo se puede olvidar, menos el primer amor, porque mañana he nacido en el profundo de mi alma. Amor, si en esa manera puedo olvidar, menos el primer amor, porque mañana he nacido en el profundo de mi alma. Amor, si en esa manera puedo olvidar, menos el primer amor, porque mañana he nacido en el profundo de mi alma. Amor, si en esa manera puedo olvidar, menos el primer amor, porque mañana he nacido en el profundo de mi alma. Amor, si en esa manera puedo olvidar, menos el primer amor, porque mañana he nacido en el profundo de mi alma. Amor, si en esa manera puedo olvidar, menos el primer amor, porque mañana he nacido en el profundo de mi alma. Amor, si en esa manera puedo olvidar, menos el primer amor, porque mañana he nacido en el profundo de mi alma. Amor, si en esa manera puedo olvidar, menos el primer amor, porque mañana he nacido en el profundo de mi alma. Amor, si en esa manera puedo olvidar, menos el primer amor, porque mañana he nacido en el profundo de mi alma. Zorro, somos maestro con el zorro, antes que venga. ¡Qué lindo! Con esa alegría ¡Vamos! ¡Qué lindo! 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 Mi tesorilla de limón, pechón de cal y ladrillo. ¿Otra vez? No pues, una sola vez tengo que enseñarles. Ustedes a todo pecho deben decir, ay, 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 ay. Mi tesorilla de limón, pechón de cal y ladrillo. Ay, 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 ay. Donde los guapos se avanzan, donde lloran los afligidos. Donde los guapos se avanzan, donde lloran los afligidos. El hombre con dos mujeres, que ni a tu palo merece. Ay, 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 ay. El hombre con dos mujeres, que ni a tu palo merece. Ay, 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 ay La mujer con dos amigos, corona de oro merece La mujer con dos amigos, corona de oro merece ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los hombres! ¡Arriba los hombres! ¡Arriba las mujeres! La mujer con dos maridos, 500 colombines ¡Ay, ay, 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 ay! La mujer con dos maridos y el copal lo merece El hombre cuando se refiere me daño y me merece El hombre cuando se refiere me daño y yo lo merece Así será monita, así será vida mía Aunque me veas con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con seis Más cariño me hace tener, más cariño me hace tener Así será misanita, así será vida mía Aunque me veas con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con seis Más cariño me hace tener, más cariño me hace tener Nos quedan todavía Pues entonces hacemos el huayno tradicional Linda, la capitalina, ¿está bien? La capitalina, vamos a ver esto La capitalina Hace cuenta que estamos en nuestra guerra Con esa alegría A un cachino Cuando tenía que orgullosa paz Alguien me dijo que tienes derecho Si yo no la miento, yo no la discuto Capita linda, linda, soledad Yo no la miento, yo no la discuto Capita linda, linda, soledad Para ti Con eleganza Tu orgullosa canto Con el derecho Es alerosa por tu salida Muchos que miran La capitalina, linda, linda, soledad Muchos que miran La capitalina, linda, soledad Oh, capitalina, soledad Fa letra Tristín Oh, capitalina, soledad Fa letra Cuando termina cuanto pretendo, que en tu corazón sí te Cuando termina cuanto pretendo, que en tu corazón sí te Cuando termina cuanto pretendo, que en tu corazón sí te Cuando termina cuanto pretendo, que en tu corazón sí te Cuando termina cuanto pretendo, que en tu corazón sí te Cuando termina cuanto pretendo, que en tu corazón sí te Vamos, vamos, vamos a la soledad, a bailar muchachos en la soledad Vamos, vamos, vamos a la soledad, a bailar muchachos en la soledad Vamos, vamos, vamos a la soledad, a bailar muchachos en la soledad Vamos, vamos, vamos a la soledad, a bailar muchachos en la soledad Amigas, amigos, he tenido el gusto de estar con ustedes y traerles las canciones de mi departamento de Ancash Espero que los espero que hayan disfrutado Y gracias a ustedes, que Dios les bendiga también, mucha bendición para todos ustedes Especialmente para todos los padres que se encuentran aquí Mis saludos, mis respetos y en esta forma me despido Yo como buena gashina que soy, ni un gallina chachapina ¡Eso! ¡Vale! 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 No se podrá quitarme yo Si no eres el mismo, venga la cruz Hermoso pasacalla, gallino Para ti En la suelta de aquel cerro Tengo una triste, humilde choza Donde lloro, donde sufro Donde lloro, donde lloro Y un minato Moracita, chumante china Seranita, a lo que me lloro Son por la muerte Y un asunto Y un asunto Donde lloro, donde lloro A ver esa espalda de despedida Los soldados, como tú dices, mi cariño Y los vienes con mi pobreza Y en la cabaña, ya en el cerro Moracinita, chumac yachina Serranita, palamanía Son hoy a mí, y a sufrir Y en la cabaña, ya en el cerro Y en la cabaña, ya en el cerro Moracinita, chumac yachina Y en la cabaña, ya en el cerro Y en la cabaña, ya en el cerro Y en la cabaña, ya en la cabaña, ya en el cerro Y en la cabaña, ya en el cerro A tremido pensamiento Déjame vivir tranquilo Déjame vivir tranquilo Pero dormir y no puedo Pero dormir y no puedo Porque el amor quita el sueño Porque el amor quita el sueño Gracias, amigo Y en la cabaña, ya en la cabaña, ya en la cabaña Y en la cabaña, ya en la cabaña, ya en la cabaña, ya en la cabaña, ya en el cerro Porque el amor y el sueño no está ¡Los abrazos, por favor! Tenga la bondad Madre nuestra Siempre decimos Que los homenajes se tienen que dar en vida Y esta linda mujer angallina Necesita el cariño de ustedes Porque es el mejor premio O el mejor pago que se le da El aplauso para Princesita Yungay Que Dios la siga bendiciendo Muchas gracias, les quiero mucho Les quiero en mi corazón Gracias, gracias Que se prolongan esos aplausos Así celebramos La gran serenota Al día de la canción andina